Para, izquierda 3, cerrada, sobre, derecha 2, corta 80, derecha 4, cerrada fuerte, sobre, izquierda 2 más 100, izquierda 2, corta, sobre, derecha 2 menos, corta, sobre, izquierda 2, corta Para, nieve, sobre, izquierda 4, en, izquierda 2, corta Para, derecha 3, cerrada fuerte Para, izquierda 3, sobre, derecha 2 más, cerrada 50, cima, izquierda 3 menos, mantener, sobre, derecha 2 menos, sobre, izquierda a fondo Para, derecha 3, cerrada fuerte Para, izquierda 3, sobre, derecha 2 más, cerrada 50, cima, izquierda 3 menos, mantener, sobre, derecha 2 menos, sobre, izquierda a fondo En, izquierda 2, cerrada, en, izquierda 2, corta 30, derecha 5, cerrada, en, izquierda 2, corta Para, derecha 2 menos Para, derecha 2 menos Para, derecha 2 menos 30, izquierda 1 más Para, derecha 2 más, en, izquierda 2, corta Izquierda 3, a fondo, sobre, derecha 3, izquierda 2, corta Pará, cuidado, nieve Pará, cuidado, nieve Pará, cuidado, nieve Pará, cuidado, nieve